¿Qué pasa viciados? Aquí estamos en Campaña Multiplayer con Kaze Empiezo rápido porque tengo 50 segundos Ahí lo tenéis Ahí está por allí Y bueno, la verdad que esto es una locura, en verdad Hunde la vida Con quien estoy en guerra, no soy con quien estoy en guerra Vale, vamos a ir por aquí Tengo 40 segundos, me quedan 40 segundos Bueno, yo ya tengo claro lo que voy a hacer Venga rápido, tecnología, comercio y todo Hostia, tecnología, es verdad, tío Tecnología, militar Esto es una contra, eh, reloj, como joder, macho Lo puse un minuto por algo, tío, para que fuera divertido Tapso, tapso, es que no sé ni todavía Ah, vale, esto es mío Esto es mío, vale 18, 17, 16 Ya, ya veo, ya Vale, ya le doy ¿Dónde está pasar turno? Mi toca Bueno, vamos a ver Tenemos este general No sé si es de nuestra familia Ah, pero mientras ¿Tú estás pasando turno? ¿Yo puedo jugar? No, puedes mirar Puedes encoger y pensar que es lo que vas a hacer Ah, puta madre, vale, vale Vale, los dos son Vamos a mezclar Cuatro, vamos a darle Los de Atenas, arriba Uh, al revés Se me acaba el tiempo Buah, es un desafío, eh Ya, 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 es una putada como una casa No, es bueno, hazme caso Pescadito fresco, no Urbe, ponemos esto Pura Orden público Ah, ahora mejor Teatro Alojamiento de viajeros A ver Alojamiento de viajeros para comida No me vendría mal Y no tengo más pasta Vamos a coger tecnología Uf, tengo una ciudad que está Hecha pongo A ver si impuestos vamos a subir Y objetivos listos Vale, yo creo que ya estoy Eh, pero cosas de gestión sí que me deja, eh ¿Lo de gestión? Sí, porque acabo de quitar Heche mirar una región de impuestos O sea, sí que me deja hacer eso Mola, mejor, me alegro Comercio y finanzas también Sí, ¿no? ¿Ves? Diplomacia no sé, habría que probarlo Lo que pasa es que lo voy a tener jodido luego Si conquisto la Arisa lo voy a tener jodido por el tema de Macedonia y Esparta Haciéndome un sandwich Ah, ya Pues ves primero a por, eh, Esparta Deshace de Esparta ¿Con quién estás en guerra ahora mismo? Yo no estoy en guerra con nadie ¿No estás en guerra con nadie? Pues ves a por Esparta del tirón No, porque entonces... Ah, Macedonia, es verdad Macedonia y Epiro Se pone ahí a tocar las narices Pues haz una jugada, eh, aliate con Macedonia contra Epiro Y luego les haces la pelota para que rompan ¿Creta de quién es? Es, es, es... No sé Solitaria, no es de nadie Oh, pues ya sé lo que voy a hacer, voy a ir a por Creta directo Oye, ¿tú también estás grabando? Yo no, yo grabo luego Ah, vale Pues no llevo el tiempo Ya, llevo yo, llevo yo Ya, claro, sí Yo me conozco, llevo yo, llevo yo Sí, luego me aparecen capítulos de 60 minutos, 80 Llevo yo, llevo yo Hay que fidelizarse Qué cabrón Estoy de acuerdo de aquella de 40 minutos Ah, sí, tengo un barco aquí Mmm, lo podríamos utilizar para... Conquistar nada, porque por aquí no veo nada Buah, chaval, estoy aumentando Atenas Buah, le acabo de... Me he puesto a crear 3 edificios Sí, es... En primer turno 3 edificios, de risas ¿Pero solo tienes una ciudad o tienes más? Sí, solo tengo Atenas Ah, vale Pero ahora me voy a ir a Creta Es que... Eso de expandir ciudad es un poco... Bueno, no tienes que pagar nada, ¿sabes? No, la expandes pero luego tienes que pagar para... Ya, 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 ya Aparecen suburbios Ya, esa es la putada Me aparecía uno en la... Los suburbios te dan... Te dan... Población, pero... Pero... Te... Bajan el orden público, si no me equivoco Sí, eso es el problema Y el orden público es bastante crítico cuando hay diferencias ¿Tú sabes lo que te ha dado en dominar el orden público, tío? Joder Es una movida, tío Y hay que... Hay que reclutar un dignatario para estar... Ya, tío Hola, ¿y estos de dónde han salido? Y aún así, si el dignatario no es bueno... Y yo... Y estoy en guerra contra... Vamos a ver la pronuncia Estoy en guerra contra... Hostia, Cartagonova Que me van a atacar Y no me ha dado ni cuenta, ¿sabes? No... Llamamos por ti, hermano Yo viajaré muchos miles por cartagos Joder, ¿qué símbolos más raros tienen los... Los... Atenienses, tío? A las banderitas Voy a hacer... Hola, no puedo hacer un... Dime, dime Nada, que iba a comentar a los... A los viewers Que me cogí Atenas Porque... Me voy a coger Macedonia Para la segunda campaña En parte de Roma Individual Y para probar Guerra de... Falanges... Tradicionales Esto es pues lo mismo que un Cartago, supongo Básicamente, porque como ya llevo... Los Suevi y Roma, pues... Para no repetir Voy a... Voy a envenenar los pozos de... De Pío, tío Hostia, yo lo que me he dado cuenta es que estoy en guerra contra Cartagonova y... Pfff... Es una putada, eh A ver, señora Que sí, déjame Tengo seis Bueno, por el momento yo creo que de comida vamos bien O sea que... Quitando este... Aquí tenemos otro Yo creo que voy a hacer otro de estos Una de las seis de alimentos Vale, yo creo que... Va PN, va PN Vale Cartago En Cartago no se puede hacer Vale Tecnología, listo Diplomacia Diplomacia Ay... Voy a entrar en guerra con Epiro pronto Voy a liarme con Pérgamo Por... Ponto Con Ponto No, que se acaba el tiempo, maldita Ya... Es una mierda Vamos a liar Cartago, Aníbal A ver, Diplomacia Vale... Egipto Oh, pacto de una agresión y me paro encima Buah, tío, eres el fucker Buah, Cartago tiene un montón de felicidad, eh Esto mola, tío Oye, ¿me quieres quitar esto? Vale ¿Qué más? A ver... Y encima lo malo es que hay que recordar Lo que hemos... Lo que hay que hacer, eh, luego Yo estoy mirando y tal Hombre, esto es que cada vez que pasas turno vaya fluidito Eso está bien, eh Porque el recuerdo en el medieval era una mierda Cada vez que pasabas turno tenías que quedarte fijo en la ciudad Ya... Sí, es cierto Pero bueno Yo sigo con mis quejas de este mapa de campaña, tío Consume demasiado Ya... O no está optimizado o se han pasado... Pero ahora... Oye, tú fíjate las ciudades, son enormes, eh No, sí, es precioso y lo que quieras el mapa Pero joder Sí, sí Me gusta que el rendimiento sea correcto Ya, que bueno... Yo supongo que algún parche soltarán Joder Estoy por atacar a Esparta, que le den a Macedonia y yo era mi rollo Hombre, yo lo que haría, eh... Eh... Alíate Ir a saco, tío Alíate en guerra con Épiro Ah, y con Macedo... Oh, bueno, con Épiro también podrías hacerlo Me podría aliar con Épiro Es que estoy por atacar a Esparta, es que apenas tiene tropas, tío Son polludísimas, eh, yo te aviso Los proyectiles... Ya, pero yo tengo el triple Y no son malas Los proyectiles no les hacen nada, tío, te lo juro Me quedé flipando, tío Tendría que haber subido ese cacho, tío Sí, sí, sí Flipé Habría que ir a Hispania y petarlo ya, tío Estoy tardando demasiado Sí, pero en Hispania conquistas una ciudad y te tienes que quedar ahí con todo el ejército No, pero... Y con el dignatario Voy a llevar a... Llevaré a Aníbal Eh... Un general que tengo Y tengo otro general en Hispania, o sea que... Llevaré a todos a la vez y ya está Y con uno voy conquistando y con el otro... Aguanto un poco Me voy a poner a construir los barracones nuevos en este turno ya, por fin Fua, ¿tú te crees que en Hispania no hay barracones, tío? No hay barracones en Hispania, ¿sabes? Una mierda, tío Está bonito, eh, hecho... Mapa, me gusta Sí Muy bonito, pero... Y enorme, eh Sí, pero lo que consume, tío, no tiene puto precio Esparta, Esparta... Solo tiene una unidad, Esparta, ¿sabes? ¿Qué dices? Solo tiene un general ¿Lo vas entendiendo? Sí, sí No sé si quiero entrar en guerra... En guerra contra Épiro primero Porque Larisa está en guerra... O sea, Épiro está en guerra con Esparta Ah, tío, no sé... No sé cómo hacer Estamos peleando por ti, mi padre Guau, pica Qué bajones, chaval Vaya tela Madre mía Te hago unos tironacos a veces Ya El copón Sí, sí, flipante, tío Nueve Bueno, aquí mírale luego qué hacer Guau, chaval, en Atenas es una putada, eh Estoy con los magistrados Y tengo el 31% Y los oligarcas tienen el 69% Joder Estoy judido Vaya Empieza ahora el contrarreloj Aquí Voy fucking directo, eh, ya te lo digo Voy a atacar a Esparta, ya Vale, dale ¿Y las batallas aquí cómo van? O sea, te pones tú a luchar Te dejo un par de tropas o supongo que te puedes poner Con el enemigo, no sé Pero creo que te puedo dejar tropas y punto Hola, pero no me voy a poner contra el enemigo En fin, que te ganaría siempre Vamos a primero mirar la diplomacia Vamos a hablar con... Acuérdate de la tecnología, eh Sí, ya, ya la puse La puse mientras estaba Vale, vale Una alianza no te vendría bien Una militar Moderado Acéptame De lujo, tío Eh, la diplomacia es súper chunga, eh No, no te creas Hostia, joder Que no te creas, dice Vamos a declarar la guerra Egipto-Macedonia Egipto, ayúdame Ayúdame, ayúdame Toma Se viene Egipto y Chipre Contra Macedonia y Esparta Empieza El baile, nene Guay Oh, bitches Que tienen el ejército detrás ¿Qué, vas a flipar o qué? No, no voy a flipar No pienso atacar, tío Estás loco, ¿qué? Ah, que ahora tienen ahí Un pedazo de ejército Que no veas, ¿no? Sí, mejor Mejor lo dejamos Para otro momento Hostia, tú Tienes que decidir tú también ¿Por qué? ¿Qué podías decir? Yo no podía decidir nada Yo no puedo hacer nada Mira, pues estaba esperando por ti ¿Por mí? Pues nada, me voy a Atenas Va a reclutar más tropas Un puño a más Y voy Que chuto Total, tengo aquí una pasta El copondí Yo creo Otro ejército Que reclute también ¡Eh! ¡No! ¡Tiempo! ¡No! 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 Yo no puedo crear granjas Tío ¡Joder! ¡Puf! Yo estoy creando Como un puto pososo Yo no puedo crear granjas Tío Solo puedo ¡Oh! 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 Esparta llevó su ejército al norte Vaya cagada Así que ¡Eh! ¿A qué dificultad juegas? No sé Creo que estará Está muy difícil Ah vale Guay guay Es que normal Es como si jugaras en fácil Normal es basura Tío No me gusta nada Yo de hecho en la campaña Con Roma estoy por jugar En legendario ya No sé Yo No sé Porque me da Me da Corte Yo es que como todavía Como todavía no lo domino No me fío de la IA Como todavía no lo domino Me ha hecho una La IA Mírate el vídeo El segundo vídeo Por más o menos De los Suevi Cuando lo suba Más o menos Por la mitad Me hacen una Que me quedo Madre mía Con los Suevi llevaba ¿Qué dificultad? Muy difícil Ah no, no, no Perdona En legendario En esa Tengo miedo De que la IA Haga cosas raras Ya Como la resolución Automática En plan chunga En plan que dices Oye tío Estás bien Estás de coño En esa batalla En esa batalla Jueba en normal Por eso gané Y me quedé flipando Dije Hola tío En normal no se puede jugar Porque es una mierda Por es que me la hicieron De puta madre Pero la moral Como yo supongo Que como es tan normal Hostia Cartago no ¿Quién me ha declarado La guerra? Edetan Edetan Nos van a declarar La guerra Tú, ¿sabes? ¿Pero esto qué es tío? ¿Estamos locos o qué? ¿Qué queréis? ¿Que os viole? Pues os violo Ola What the fuck Quemaron Vale pues nada La flota de ¿Dónde estaba mi flota? Aquí Buah chaval Ola ¿Por qué? Ah vale que Vale todavía nada Como venga Como venga Como venga mi amigo Egipto Se la liamos Pardísima Mira Esparta tiene las tropas Ahora embarcadas O sea Que si quieren pelar Tienen que desembarcar Y desembarcar Es una putada Aprovecha Así que ahora mismo Si que podría ir a por Esparta O esperar y reclutar Tres unidades doblidas más No vendrían de menos Nada Vamos a echarle huevos Vamos a ir ahora Si pierdo Pierdo Y así Te pones a grabar Media hora ¿Cómo? Para que tengas una batalla Ah que cabrón Quiero algo por ti tío Es lo que Epa Kidri Esto me meto Vale Te ayudo Egipto A mi me están asediando En Kart Hadash ¿Sabes? Con barquitas Kart Hadash Si Kart Hadash Kart Hadash ¿Dónde queda eso? En lo que sería Murcia Ah Espera ¿No es Kartagonova tío? No Kartagonova es Cádiz Si no me equivoco No Pues no sé No Kartagonova es Algeciras Es Algeciras Para abajo ¿Por qué? Es al sur tío Mira aquí Es donde Es donde está Aquí en el Rome Digo yo Tietos Dale caña Kartagonova Está En Kartagena No recuerdo mal Tío te estoy diciendo aquí Ahora mismo Mi partida Ya Ya pero yo te hablo En la ciudad Capullo La ciudad está aquí Al sur Ahí va Espera Espera Que no puedo Que tengo Población conforme Gua que lío Por dios Somos unos inútiles Vale Oiga que me he olvidado De hacer esto ¿Dónde está? Esto Bien Ya me voy a poder Arqueros y peltastas ¿Pero qué pasa? ¿No podía arqueros y peltastas? Aquí todavía nada Bueno Voy a poner esto Ya que tengo tanta Vale creo que hay Batallita Batalla Bueno la resuelvo Automáticamente Porque es que Si solo son una unidad Tío Contra 960 Joder Entonces si Venga resuelve Ya ves Si es que le despego Una paiza No veas ¿Qué hay sin decidir? Ya eso también Me lo ponía a mí Hay que esperar Espera un moment Y listo Barta ¿Cómo tienes tantas tropas? Va a cerrar Mierda No me da tiempo La voy a liar La voy a liar Pardísima Bueno si Si no cuela La voy a liar Se ha acabado el tiempo Me cago en la puta ¿Pero dónde va este? Mira pues que se acabe Que bonita sea Se ha roto Alianza entre Esparta y Macedonia Joder He hecho que se rompiese Porque yo me llevo bien Con Macedonia Guerra declarada Esparta y Macedonia Toma Puta madre Toma que locura Genial chaval Me viene Perfecto A ver Si cuela Cuela Y si no Ya sabes Vamos papi No me sale nada Ah vale ya me sale ¿Qué tengo que hacer? Observar Solo puedo observar Porque Puedo jugar como IA Pero no se como No 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 Dale 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 Observar Creo que te puedo dar Yo las tropas En medio de la batalla ¿Seguro? Ya le he dado Ya le he dado a observar Es igual Si no grabo así En tipo cinemática ¿Sabes? Lo guapo que puede quedar También es verdad Buah Es que puede quedar Super guapo Y super épico Además con oplitas A saco tío Ya te veo Que llevas ahí Lo que no me gusta Es estas cartas Que tienes ¿Sabes? No me acaban de gustar A mi tampoco Me desagradan Demasiado Pero si que creo Que las tendrían Que haber puesto Más pequeño Y no ocupar tanto Del mapa Porque me parece A mi que ocupan demasiado Lo puedes minimizar Lo puedes minimizar Ya se puede minimizar Yo te digo A hacerlo más pequeño No minimizarlo Porque oye Quiero verlo A ver Y yo como te doy a ti Tropas Eh Ponerlo como IA Supongo Yo que sé Y es algo así Voy a ver Por ejemplo Guau chaval Pero estoy utilizando La cinemática Y lo veas Que guapo tío Defensa grupo IA Ataque en grupo IA No Regalo Ya lo encontré Un IA es de regalo Ya está ¿Las tienes? Hostia ¿Esto es mía? Si Te he dado tres unidades Vale guay Manejalas bien Para dar one Manejalas bien A ver Entramos A saco por un sitio O como lo ves Vale A ver ¿Por dónde quieres entrar? ¿Y si dividimos unidades Por un lado y por otro? Sí Entra tú por un flanco Entro yo por aquí Mira Entro yo por este Mira yo entro por el que estamos ahora Porque tiene dos entradas ¿Vale? Vale Entra por Entro por aquí Mira Allí de frente Espera Te voy a dar otra unidad Son lanceros Y otra más ¿Quieres uno de hostigadores? Uno de hostigadores Me iría perfecto Toma Casi que te Si quieres la de hoplitas Te la puedes quedar Y la de hostigadores ¿Seguro? No, no, no Llévate esas hoplitas Vale No quiero que te cojan En bragas No son hostigadores normales Son honderos Son honderos Vale, vale Pues yo entro por aquí Y tú Pues Por allí Sí, le damos Vamos, básicamente Lo que pasa es que aquí me están viendo Bueno, es igual No pasa nada Vale Cuando quieras Cuando quieras Yo ya estoy Y yo como le doy para entrar Ah, vale Hostia Que ya está Ay, mierda A ver ¿Dónde estáis? ¿Enemigos? ¿Dónde estáis? Tengo muchos objetos Que no será que perdamos No creo ¿Ya has visto como saltan las vallas? Son súper graciosos, tío Guau, yo sabes que veo Veo las banderas Blancas, azules O rojas, ¿sabes? No las veo bien Creo que es porque Desactive el rollo De ver las banderas Guau, tío La cinemática es la polla Te lo juro, eh Me encanta, tío Qué gozada Es que la cinemática es Co-jo-nuda Tío Está muy currada Me encanta Vale, yo ya veo aquí Un buen puñado de tropas Espero que te ayude Oye, ¿vas a avanzar o algo? Estoy ahí avanzando Sí, sí, sí Y las animaciones ¿Has visto las animaciones? Son cojonudas también Sí, sí Están muy guapas Eh, ¿sabes que no me has dado ¿Sabes que me has dado jabalineros, no? ¿Cómo? Que me has dado jabalinas No, son honderos No, no, me has dado jabalinas Fíjate bien Ah, me quedé yo con los honderos No, no, no Perfecto, perfecto Me gustan más las jabalinas ¿Qué estás viendo, corriendo o...? No, yo estoy andando Pero en breves voy a correr Yo le entro por el flanco, eh ¿Tú ves mi flanco izquierdo ahora mismo? Sí, claro, sí Pues por ahí voy a entrar corriendo Vale Y les voy a rodear Pero en cuanto esté más cerca Y por aquí pues andando Y tranquilos porque estamos hostigando Y... Estamos dando de hostias Oh, chaval, qué grande Macedonia La que me acaba de librar, ¿sabes? Me tengo que poner en guerra con Macedonia De hecho, espera Estoy en guerra con Macedonia Pero ahora puedo hacer la paz Ya es una de las que no les impugno ¡Qué alegro! Hostia, ¿los tienes retirándose? Joder ¿Cómo? Ya se están retirando unos... Unas unidades espartanas ¿De dónde? Ahí las tienes, están parpadeando ya ¿Qué va? Ahora no, antes sí ¿Qué unidad? Una que tienes ahí enfrente Pero de... Ah, sí, honderos y lotas Sí, sí Estaban mal Que me he puesto ahí en plan con una cobertura Estilo Napoleón Total War Que flipa Bueno, ¿no tienen lanzas de fuego estos? ¿Qué raro? Formación en falange Y ya no te tocan las narices, tío Las flechas Una hostia Bueno, yo ya voy a entrar... A mí ya me están atacando, eh Eh, a mí también Ya estoy entrando más a saco Pero en falange, tío Porque así no tienes muchas bajas En teoría Ahora hay que verlo No sé No he probado todavía las falanges así y tanto Lo que sí que haces muros de escudo Es que no te mueve ni Cristo, eh Ya Eso es una pasada Y lo que... Ahora me... Ahora, ¿sabes? Antes que cuando atacabas Se iban las unidades solas ya atacando Ahora se quedan quietas, ¿sabes? Y mantienen la posición ahí, muy guapo Está guay, pero joder Me quedo siempre pillado pensando en que se van a ir, ¿sabes? Y nunca... Y siempre me quedo clavado, tío Siempre me quedo clavado Bueno, mira cómo están... Están cubriendo todas las entradas Entra ya por ahí Ya, ya estoy en ello Si los tengo rodeados por detrás no pueden salir Entra ya, entra ya ¿Los ves por detrás? Vale, caña Entra, no te preocupes tú, entra Pero entra en falange, eh Vamos a darle en candela A la sonda En falange no luches, eh A no ser que quieras mantener la posición por caballería y algo No hacen mucho daño Pero si te mantienen la posición queda a gusto Vale Los sonderos están con los botes y yo ya estoy aquí peleando Avanza rápido ya Y rodea a ellos Por los que estoy atacando aquí, ya ves, ¿no? Estoy entrando, estoy entrando a saco Buah, chaval Las cinemáticas que están tan 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 guapas Ya, tío, eso me ha pasado Vamos a coger esta unidad, vamos a rodear Vamos a empezar los fiestas No, tío, no me pongas esta cinemática Me cago Buah, chaval La cinemática es puta madre Ya está Me han dicho que Esparta muere Sí, te han dicho bien Me han dicho que Esparta bukake Eh, y si tomamos el centro de la ciudad ¿Para qué? Ya hemos gastado ¿Y por qué está en pausa? Ah, vale Digo, es que como no salía nada Ya, ya está Esparta Férdidas 34, tío Ya, eh Venga, bye bye Esparta Uno menos Costó menos de lo que pensaba Tengo que dejar las cosas claras, eh Yo ahora ve Ahora yo tengo problemas con los turdetanos Y con los... Bueno, ahora grabas tú, eh, malafaka Sí, sí Vale, pues nada, chicos Lo voy dejando aquí Toma O tienes que hacer cosas Cabrón Buah, lo estoy acuchillando Una y otra vez Bien muerto tiene que quedar ¿Qué hago con los capturados? Esclavízalos Depende ¿Tienes mercado de esclavos? Pues entonces Yo los eliminaría Nada, voy a ocupar Voy a ocupar No voy a esclavizar Tranquilamente Eh, voy cerrando, ¿vale? Yo por aquí Bueno, nada, chicos Vale Nos vemos en el canal de Kaze Ya sabéis Primer capítulo en... Eh... Mi canal Y segundo capítulo en el de Kaze Hasta otra Chao Chao Chao